Este espacio que es el Martes de Misterios. Martes de Misterios, este martes especial. ¿Por qué? Porque me trasladaste al cementerio de Capital. Sí. Y vamos a estar charlando sobre la historia del cementerio y conocer algunos personajes. No es tanto de miedo, así que no se preocupen. Pero es súper interesante toda la cultura y personajes súper interesantes que tenemos aquí enterrados en nuestra provincia. Así que lo compartimos y después debatimos un poquito. Dale, a ver. Hola amigos de Mejor de Mañana. Yo les dije que la nota no lo iba a ser desde el estudio. ¿Saben a dónde me vine? Al cementerio de la Capital, aquí en la calle San Martín. ¿Por qué? Porque vamos a conocer un poco su historia y los personajes que aquí descansan, que son muchísimos. Así que acompáñenme. Felipe, gracias primero por recibirme acá en el cementerio de la Capital. Un lugar tan grande, con tanta historia, tantos personajes que descansan acá. Contame, ¿cuándo surgen las visitas guiadas? ¿Hace cuánto que están trabajando con esto? Bueno, esto surgió allá por el año 2003, con un proyecto de los hermanos Sevilla, que tenían la intención de demostrar un poco lo que fue personajes para la historia de la ciudad y la provincia de Mendoza. Y ahí arrancaron estos circuitos que al día de hoy no han terminado, porque se fueron incorporando diferentes temáticas en base a las investigaciones que vienen haciendo los chicos de nuestro equipo de la Secretaría de Turismo y Cultura. Y así es como hemos trabajado el necroturismo, digamos. Algo que atrae mucho al vecino y al turista también, porque en diferentes partes del mundo se visitan los cementerios y se cuenta la historia de personajes, así como lo hacemos en la ciudad de Mendoza. Son muchos los personajes que tiene Mendoza para mostrar. Una historia muy rica tenemos atrás. Exactamente. No solamente en lo arquitectónico, sino también en la historia de lo que fueron los personajes gobernadores, bodegueros, mujeres destacadas de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y eso es lo que se muestra en diferentes temáticas que vamos pasando acá durante mes a mes, cuando armamos la agenda cultural y turística de la ciudad. ¿Y dónde lo pueden hacer? ¿Incribirse en la página? Está en la página de la ciudad de Mendoza, que es www.ciudademendoza.gov.ar. Ahí, como todas las actividades que tenemos en nuestra Secretaría que ponemos a disposición de la agenda turística cultural y al vino, están las visitas guías del cementerio. Claro, perfecto. Y muchísimas actividades en contexto sanmartiniano que estamos. Exactamente. Sí, sí. De hecho, arrancó este mes sanmartiniano con mucha actividad. Y el cementerio también es parte, porque el 31 tenemos huellas sanmartinianas. Así que, quedan todos invitados para el martes próximo, atentos ahí para poder inscribirse previamente y poder hacer ese circuito. Pero, perfecto. Y toda la gente atenta, inscríbanse, porque de verdad es súper interesante la visita. Y gracias, Felipe, como siempre, por sumar y aportar acá el trabajo que hacemos. Gracias, Lucas. Voy al equipo también por ayudarnos a difundir nuestras actividades, que es fundamental para que el vecino se entere. Jesús, bueno, qué lindo encontrarte, conocerte, una de las personas que más sabe acá en el cementerio de la capital, recorriendo a Necrópolis. Conta un poco, recién hablábamos antes de la nota, de la historia de la reestructuración, en realidad, de las categorías sociales que tienen también los cementerios. Sí, al cementerio se lo entiende como un barrio. Vamos a tener una organización donde las familias más importantes, las familias pudientes, los gobernadores, van a estar sepultados sobre la avenida San Martín, la avenida principal. Al medio van a estar los comerciantes y bodegueros, y al fondo va a estar la gente pobre, la gente humilde, los niños y las prostitutas. Que las personas compraban un catálogo, y desde ese catálogo iban eligiendo las puertas, las ventanas. Y acá estamos, adelante, uno de los más imponentes de la familia Arizu. La familia Arizu es el mausoleo que tiene mayor capacidad, tiene capacidad para 105 personas. Y uno de los apellidos más importantes de Mendoza, a nivel vitivinícola. Vemos que se repiten varios signos, por ejemplo, ¿qué significan esos símbolos? Mira, acá tenemos a una mujer, que existen distintas versiones, especialistas en la historia del arte, la asocian con la muerte, pero también puede ser que representa el llanto, el dolor, por la partida de un ser querido. Acá tenemos simbología asociada a la luz. Por un lado tenemos antorchas invertidas. Y esto de las antorchas invertidas, la verdad que es muy llamativo. ¿Por qué una antorcha está boca abajo? Si la antorcha tiene que estar para arriba para iluminar a todos. Bueno, lo que pasa es que esta es simbología amazónica. Arizu pertenecía a la masonería. Y la antorcha para abajo simboliza que la luz es para alumbrar a los que van por el inframundo. También tenemos a unas mujeres lloronas. Ustedes van a ver que están llorando. Decimos que antiguamente en los velatorios se llevaban a las mujeres para que lloraran. Porque cuando uno llegaba a ese velatorio, veía que había tantas mujeres llorando y decían qué bueno que fue esta persona, qué bueno que fue el muerto. También las velas que tienen estas antorchas es un recuerdo de lo importante que es la luz para la Iglesia Católica. Porque uno reza que a nuestros hermanos difuntos brille para ellos siempre la luz que no tiene fin. Eso es lo que simboliza. Mirá, me encanta. Hay como muchísima historia, muchísimo significado en cada detalle. No está nada libre al azar. Nada libre al azar. Acá tenemos a dos niños con un ángel que lo está señalando para arriba. Lo cual me está diciendo que la familia Arizu va a darle importancia a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones son las que van a hacer que la familia siga siendo importante. Arizu, Balvino Arizu, va a morir. Pero su familia va a perpetuar y va a seguir hacia adelante, hacia el futuro. Se lo narra toda una historia. Toda una historia, toda una simbología. Igual que acá tenemos unas pequeñas columnas muy disimuladas que me están representando la tierra, el aire, el agua y el fuego. Tenemos los cuatro pilares alrededor del mausoleo. Lo cual me está indicando también símbolos mazónicos. Jesús, ¿y por qué hay algunas tumbas que tienen esta suerte de cerco, de corralito? Mirá, cuando se funda el cementerio en 1846, esta parte de las aceras era campo. Era el medio del campo. Estaba alejado de la ciudad y era lo más, digamos, rústico y útil para la época porque se querían evitar contagios de los muertos en la ciudad. Entonces se va a levantar el cementerio en este territorio y el problema era que las vacas y los caballos se metían y ensuciaban las tumbas. Pero, aparte, después del terremoto de 1861, se caen los paredones del cementerio y durante la gestión como intendente de la ciudad de Mendoza, del doctor Luis Lagomayore, los vecinos les van a empezar a pedir que haga algo con el cementerio porque los perros se metían de noche, escarbaban y se robaban los cuerpos. Entonces van a diseñar este sistema de corralitos para proteger las tumbas. Jesús, ¿y qué particularidad tiene esta tumba de don Zapata? Zapata es el muerto con dos tumbas. ¿Dos tumbas? Él, cuando fallece el 28 de agosto de 1847, un año y días después de la inauguración de este cementerio, va a estar sepultado acá, pero después la familia lo va a llevar cerca de la capilla histórica y esta tumba nunca se demolió, así que es el muerto con dos tumbas. Pero, o sea, él no está acá. Él no está acá, está cerca de la capilla. Pero quedó la lápida. Sí. Jesús, como si fuera poco, también tenemos personajes de la realeza, de la nobleza. Sí, acá tenemos sepultado al bisabuelo de la reina máxima, este hombre, Amadeo, fue intendente de la ciudad de Mendoza y va a ser el gestor del monumento al ejército de los Andes en el entonces llamado Cerro del Pilar. Jesús estaba viendo este mausolés, una locura, es bellísimo, es una obra de arte. Es la perlita del cementerio. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? ¿Quién está acá? ¿Quién descansa? Acá tenemos sepultado a Rito Vaquero. Rito Vaquero era un funcionario de la corte del rey Alfonso XIII de España. Él en una misión oficial, encomendada a Chile, va a pasar por Mendoza, se va a enamorar de una mendocina, a los seis meses se van a casar. Ah, rapidito. Rapidito. Y se instala a vivir en la provincia. Él va a tener una bodega, va a ser un reconocido bodeguero y antes de morir decide contactarse con los hermanos Ventura de España. Estos hermanos eran discípulos de Gaudí, de la Sagrada Familia. Ustedes van a ver que tiene esa simbología. Y compra este mausoleo, que va a venir en barco. Vas a ver que está cargado de simbología religiosa. Tiene muchos ángeles santos. A él se lo va a acusar de mazón. Y como no quería tener ninguna afiliación mazónica, su tumba la carga de simbolismo. Perfecto. Más religioso, más cristiano. Más católico, sí, sí, sí. Jesús, la verdad que ha sido un placer recorrer toda la necrópolis con vos y conocer tanta historia que tiene Mendoza y el cementerio que a veces uno desconoce. Sí. Así que tenemos para charlar muchas notas más para seguir conociendo el cementerio. La verdad que un placer. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Qué bueno. Qué informe te mandaste, Luqui. ¡Ah, lo vi lo tuve! Yo no me asusté. Yo lo he cansado y no me asusté. Perdón. Mirá, Poncho, mirá qué parece. Todo lo que te di. No, no, no. No te vas a hacer. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Con razón. Yo le hablaba y no me respondía. Acá está el productor. El gracioso productor del programa que te manda mensaje y que te dice que tenés que producir. Tush. Ahí está. Tush. Tush. Ay, está. Tush. Tush.